Pasa el semáforo y allá se llena, y sin cubrebocas, y sin nada. Le digo, aquí cuidando, cuatro aquí y allá solo. Y en la tarde, hasta la c******. Llenos. Llenos. Pero deben de mandar camiones continuos, pues. A las ocho, pasa a las ocho y media, y no lo suben a uno, pues. Que pasen camiones continuos, pues, para la gente, pues. Para la gente que trabaja para el sábado, para los cerritos. Tener algo mejor, porque para cuidarnos a nosotros, pero necesitan también que se paran los camiones para subirnos. Porque nosotros también venimos cansados, así como tanto como todos, la gente, ¿no? Y también tenemos que hacer el posible de salir adelante, pues, con todo esto. Pero así como se trata, no suben a nadie, pues, perdemos nuestro día, nuestro trabajo y todo, ¿no?